Agua y electricidad. Con estos dos componentes se consigue el llamado hidrógeno verde, un elemento químico que ya se obtiene y almacena de manera industrial, en la que es la mayor planta de hidrógeno verde de Europa, la planta de Iberdrola de Puerto Llano. Esta es la mayor planta de producción de hidrógeno verde de Europa. Es capaz de producir hasta 3.000 toneladas anuales, consiguiendo evitar la emisión de 48.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Unas cantidades de dióxido de carbono, consecuencia del proceso que hasta ahora se seguía para conseguir este elemento, principalmente a través de combustibles fósiles. Con la fórmula de Iberdrola se reducen a cero las emisiones de CO2 a la atmósfera, por un lado porque el hidrógeno se extrae de moléculas de agua, y por otro porque toda la energía necesaria para este proceso procede de una innovadora planta fotovoltaica integrada en la instalación. Se llama hidrógeno verde porque se produce a partir de fuentes renovables, a partir de electricidad renovable que produce nuestra planta fotovoltaica Puerto Llano 2, que se encuentra a 8 kilómetros de distancia y que es innovadora. Tiene paneles bifaciales que además de aprovechar la luz que le incide directamente del sol, también aprovecha la que rebota en el suelo y le vuelve por debajo. Además de eso tiene inversores en string y un centro de almacenamiento eléctrico de 20 megavatios hora. La pasada semana se inauguraban las instalaciones con la presencia en el acto del rey Felipe VI, del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, entre otras autoridades. En Iberdrola hemos estado invirtiendo en todas las tecnologías que nos lleven a descarbonizar nuestra economía, incrementar, repito, esa independencia energética, y acelerar el desarrollo industrial de España y Europa, generando nuevas oportunidades. El hidrógeno sin duda es una de esas tecnologías, ya que permite no solo eliminar las emisiones en procesos industriales de alta temperatura, como hemos visto en el vídeo, y el transporte pesado, sino también producir materias primas libres de combustibles fósiles, como es el caso del amoníaco o como es el caso de otras materias primas. El hidrógeno verde producido en la planta de Iberdrola se podrá utilizar en la fábrica de amoníaco que el grupo Fertiberia tiene en Puerto Llano, que gracias a esta tecnología podrá reducir las necesidades de gas natural en la planta y se convertirá en la primera compañía europea de su sector, que desarrolla una experiencia a gran escala de generación de amoníaco verde, destinado a fertilizantes agrícolas. Para producir estos fertilizantes utilizamos el amoníaco como materia intermedia y hasta ahora, hasta hoy, el hidrógeno necesario para producir de hecho amoníaco provenía de gas natural o de fuentes fósiles, fuentes fósiles que en el caso de España son en su mayoría importadas. Vamos a reemplazar el gas natural importado por energía renovable autóctona, 100% española, con lo cual no solo vamos a contribuir a la descarbonización de la agricultura, sino que vamos también a contribuir a la seguridad alimentaria y a la independencia energética del país. La puesta en marcha de la planta de Puerto Llano es tan solo la primera fase de un plan con epicentro en la reducción de contaminantes. Esta planta es una primera fase de un proyecto mucho más ambicioso, Sabier tú lo conoces bien, en que vamos a invertir más de 2.000 millones de euros para sustituir con el sol el gas natural que utiliza en este momento para producirse el amoníaco. Seríamos el prototipo de empresa de un país que pueda tener todos sus fertilizantes libres de emisiones gracias al sol en lugar de estar dependiendo del gas natural importado de terceros países. Al igual que hizo con las energías limpias hace ya 20 años, Iberdrola se ha puesto al frente de una nueva revolución renovable. La de Puerto Llano podría convertir a España en un referente en la producción y desarrollo de este nuevo vector energético, que contribuiría, de forma decisiva, a la descarbonización de sectores difíciles de electrificar, como el de los fertilizantes, la industria de alta temperatura o el transporte pesado.